Si quiere bailar y cantamos su cancionita Ella lo va a hacer las cosas así Chiqui-dei-dei-dei Chiqui-dei-dei 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 Chiqui-dei-dee Chiqui-dei-dei Yeah Rrrrr Ja ¿Como se hace el sabor o no es esta? Hola chicos, vamos a darles sabor al palco. Chiqui leñole, chiqui leñole, chiqui leñole, chiqui leñole, chiqui leñole. Ella baila de toba y esa corte o sea pequeño, donde se escucha el ritmo y yo se acerca bailando. Ella baila de toba y esa corte o sea pequeño, donde se escucha el ritmo y yo se suelto bailando. Ella la baila, ella la baila así, ella la baila, ella la baila así, ella la baila, ella la baila así, ella la baila así. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.